Buenos días a todos los medios y agradecido siempre por concurrir a esta convocatoria de prensa. Acabamos de celebrar una mesa del Consejo de Diálogo Social en materia de vivienda, una mesa en la que hemos participado, por supuesto, la consejería, con el consejero a la cabeza, el viceconsejero responsable del Diálogo Social, el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Mariano de Garedilla Fontaneda, y donde han estado los representantes de CECALE, Pedro García Díaz, David Esteban Miguel, de UGT Azucena Pérez Álvarez, y de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, Elsa Caballero y Bernarda García. Nos acompaña esta rueda de prensa también al secretario general de la consejería, el director general de urbanismo y de vivienda, el coordinador de la consejería y parte de los miembros que he dicho que estaban arriba en la reunión. Es una reunión ordinaria de las mesas del diálogo social en materia de vivienda, que son periódicas, donde vamos elaborando y perfeccionando los distintos mecanismos en la política de vivienda sobre las bases establecidas en los acuerdos que se alcanzan y que se firman por parte del presidente de la comunidad con los representantes de la patronal y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y donde, como significación especial, hemos ultimado y perfilado los datos de la convocatoria de ayudas al alquiler que se va a publicar el próximo lunes. Este lunes, por lo tanto, este lunes, día 8 de mayo, en el boletín oficial de Castilla y León, se va a publicar la nueva convocatoria de ayudas para 2017 de ayudas al alquiler. Tenemos que decir que es una convocatoria que tiene un aspecto y es que se basa en la prórroga del plan de vivienda estatal para 2017. En consecuencia, las bases de la convocatoria, los parámetros de la convocatoria, son los de ese plan de vivienda 2013-2016, prorrogado al 2017, y, bueno, pues está en preparación, y me referiré a ello posteriormente, el nuevo plan de vivienda estatal 2018-2021, al que luego me referiré. La convocatoria que va a publicarse el lunes, fruto de los acuerdos del diálogo social, es una convocatoria por importe de 14,7 millones de ayudas al alquiler. Consideramos que es una convocatoria que permite dar ayudas con toda probabilidad al universo de las personas que están en los requisitos de la convocatoria. Una convocatoria que, como saben, tiene unos requisitos básicos, una serie de exigencias de renta, pero la más importante es que, desde el año 2015, no existe ningún límite mínimo para concurrir a esa convocatoria. Hasta el 2015, la convocatoria 2014, por ejemplo, se exigía que, como mínimo, la renta percibida por el solicitante tenía que tener el nivel de Uniprem, que son 533 euros más o menos al mes, en cómputo anual de 14 pagas. En el año 2015, la convocatoria que se hizo por parte de esta consejera en el año 2015, de forma extraordinaria, de 5 millones de euros, eliminó el requisito de la renta mínima, de manera que, desde la cota cero de ingresos de la persona que necesita esa ayuda, va a poder participar, va a poder solicitar la ayuda correspondiente. Una convocatoria en la que se subvenciona hasta el 40% de la renta, con un importe máximo de 2.400 euros. Una convocatoria que tiene una serie de requisitos de flexibilidad, que permite, en consecuencia, favorecer la posibilidad de solicitar las ayudas y de ser concedidas. Una convocatoria que sí que exige algo, un requisito mínimo, que es la justificación de la relación arrendaticia y del pago de la renta por vía bancaria, algo que ha motivado en la convocatoria anterior, en el 2016, la exclusión de algunos solicitantes, habida cuenta que, como se puede comprender, y en eso estamos de acuerdo plenamente, desde la mesa del diálogo social, el dinero público, que es el dinero que se asigna en ayudas, en subvenciones, tiene que tener una perfecta justificación, y, en consecuencia, no valen los recibos manuales, no valen, por lo tanto, todo aquello que no pueda tener un carácter de acreditación suficiente, objetiva, del pago de esa renta. Con ello también colaboramos, y en eso estamos de acuerdo también, los integrantes del diálogo social, a evitar bolsas de fraude, en el ámbito de las relaciones arrendaticias, o que puedan incluso ni existir, habida cuenta que una configuración manual de un documento no justifica la existencia de esa operación que el documento materializa, pero sí lo justifica un ingreso bancario, una transferencia bancaria, y, por lo tanto, esos datos objetivos e indelebles que permiten dar verosimilitud a la justificación. En consecuencia, insisto un poco, o insistimos en esto especialmente, porque sí queremos hacer llegar al universo de las personas que puedan necesitar esta ayuda, que tienen que formalizar su relación arrendaticia desde el punto de vista del pago, a través de un instrumento bancario, porque es lo que va a permitir que den justificación al requisito y permitir que reciban la ayuda, y evitar, por lo tanto, exclusiones de concesión de la ayuda que se han tenido que producir, a personas que abstractamente cumplían los requisitos, pero no pudieron justificarlos en la forma que establece la convocatoria. Consideramos los integrantes del diálogo social y la Junta de Castellón, por tanto, que es una convocatoria importante, una convocatoria importante porque 14,7 millones supone, y ahora haremos un repaso de cuáles han sido las cuantías en estos últimos dos años y pico, supone la posibilidad de dar ayuda al universo de las personas que lo solicitan. ¿Y por qué consideramos que eso es así? Pues comparándolo con la convocatoria del año 2016. La última convocatoria es una convocatoria en que hemos dado ayudas a 8.262 beneficiarios, por un importe total de 10.146.141 millones. Recuerdo que esta convocatoria va a ser de 14.700.000 euros, por lo tanto, se incrementa en más de 4 millones y medio, se incrementa, por lo tanto, en más del 45% el importe destinado a las ayudas. De estos 8.262 hay que poner de manifiesto dos grupos de solicitantes que han recibido ayuda. Inicialmente, se dio ayuda a 6.402 beneficiarios, por un importe de 7.460.000 euros. ¿Por qué a 6.400? Lo habían pedido inicialmente 8.760, pero a la hora de tener que justificar el cumplimiento de los requisitos, no pudieron justificar, por muchas causas, pero, fundamentalmente, la más importante, por no poder acreditar el pago de la renta a través de un mecanismo bancario. Y, por lo tanto, hubo unas exclusiones y quedaron ese primer grupo de solicitantes que percibieron, finalmente, la ayuda, justificaron el derecho, en 6.402. Eso motivó que la consejería, de acuerdo con lo que habíamos quedado también en la mesa del diálogo social, hiciéramos una repesca de aquellos que, inicialmente, habían quedado fuera por falta de presupuesto, pero que, al no gastarse el presupuesto, porque hubo que excluir a los que no justificaron esos ingresos, se repescó a los que había. Una repesca que fue motivada porque en las bases así se estableció. Fue una decisión voluntaria y, por lo tanto, prevista en la convocatoria de las bases por parte de la mesa del diálogo social. Ello nos permitió rescatar la no concesión de la ayuda a 1.860 personas con un importe de 2.686.050 euros. Y, de ahí, por lo tanto, la cifra final de 8.262 beneficiarios. Es decir, todos los que pidieron la ayuda que justificaron el cumplimiento de los requisitos han recibido la ayuda de la convocatoria del año 2016. Repasamos. Bueno, hay que tener en cuenta que venimos de un escenario en el que el año 2015 resolvimos la convocatoria anterior, el 2014, que era de 2.975.774 euros, 2.524 beneficiarios, con un importe menor de ayuda, del 30%. Hay que decir que venimos de una convocatoria extraordinaria en el año 2015 de 5 millones de euros con 3.473 beneficiarios y que en el año 2016 fueron el total de 8.262 beneficiarios con 10,1 millones y ahora convocamos 14,7. Con lo cual, quintuplicamos el importe de la convocatoria respecto a la convocatoria de 2014, triplicamos la convocatoria, el importe de la convocatoria respecto a la convocatoria hecha en el 2015 y la incrementamos en un 45%, algo más, 45,5% respecto al dinero aplicado en 2016. Por lo tanto, esto creo que es un esfuerzo, un esfuerzo de cofinanciación del Estado, de la Administración General del Estado, del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León en el marco de los acuerdos del diálogo social que han permitido el cambio de paradigma de esta política que ya saben que desde 2013 opta por una política de ayudas al alquiler a las personas más necesitadas, una política que defiende al alquiler frente a la adquisición de vivienda, una política, por lo tanto, que va en ayuda de las personas más desfavorecidas, de las familias más desfavorecidas y en la potenciación de la política de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En las próximas dos semanas nos reuniremos nuevamente para establecer el calendario y coordinar con los integrantes del diálogo social el calendario de las ayudas a la rehabilitación edificatoria, las ayudas a proyectos de rehabilitación de edificios que puedan, por eficiencia energética y por otras mejoras desde el punto de vista de la habitabilidad y del cumplimiento de los requisitos de habitabilidad optar a las mismas. El año pasado hicimos una convocatoria de 7,1 millones. Anunciaremos, por lo tanto, en estas próximas dos semanas y convocaremos a los medios una vez que reunamos la mesa del diálogo social para hablar de rehabilitación las novedades al respecto. Hoy, por lo tanto, lo que hemos fijado es ese parámetro básico y la configuración de la convocatoria que va a salir el próximo lunes en la Universidad de Castilla y León y hemos hablado también del resultado de la convocatoria anterior del que nos felicitamos por haber podido repescar a quienes inicialmente vieron que no recibían la ayuda porque no llegaba el presupuesto y que, tengo que decir, para terminar estos datos, que en este mes de mayo va a terminarse de pagar el dinero a los repescados. Esos 1.860 este mes de mayo van a terminar de ver recibida la ayuda solicitada y concedida. Y hoy, por último, y con esto ya termino, hemos hablado y hemos tratado la necesidad de mejorar las convocatorias de ayudas. Hemos tratado de la necesidad de tener en cuenta que el mercado del alquiler ha conllevado un incremento del precio de los arrendamientos y que, por lo tanto, hay que adecuar los importes de las rentas máximas a las que, rentas máximas arrendaticias a las que ayudar y, desde luego, mantener los parámetros de las rentas mínimas desde cero de las personas que las puedan necesitar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hoy hemos convocado ya una reunión técnica de la mesa del diálogo social para la penúltima semana de este mes y, fruto de esos acuerdos, haremos una propuesta al Ministerio de Fomento para que en la elaboración que se está haciendo ahora del Real Decreto de la nueva convocatoria del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 se incluyan aquellas recomendaciones, aquellas peticiones que desde Castilla y León, desde el diálogo social de Castilla y León, le vamos a hacer para mejorar, repito, la ayuda a los más necesitados y que esa conquista que ya hemos hecho de una especie de derecho subjetivo de hecho al dar ayudas a la totalidad, al universo de los solicitantes que están en las condiciones, pues se haga mejorando todavía esa ayuda y, por lo tanto, favoreciendo mucho más la situación de estas personas más necesitadas. Y yo creo que con esto solo me queda agradecer primero al Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, Mario Nogredilla, el trabajo que hace de coordinación del diálogo social, agradecer a UGT, a Comisiones Obreras y a CECALE, bueno, pues yo creo que las aportaciones que hacemos con buena fe en mesas que son a veces de discusión y mesas de desacuerdo inicial y no todos estamos de acuerdo con todo, pero que finalmente la virtud más importante es que al final ese diálogo fructifica unos acuerdos que creemos que han dignificado la política de vivienda y que ha ido a parámetros que son los que la ciudadanía espera que es la ayuda a los más necesitados. ¡Gracias!